hoy vamos a ver cómo se hacen estos globitos les traje esta puntada que yo le podía poner como globitos en fin, como ustedes se pueden dar cuenta aquí está el diseño perfecto de unos globitos aquí van alternados aquí van 2, 1, 2, 1 es muy bonita, es muy fácil de hacer nos sirve para lo que queramos bufandas, cae bien no es reversible queda grueso es para algo abrigado siempre deben montar puntos múltiplos de 8 y a eso le tienen que agregar los dos puntos el primero y el último que son los puntos de borde yo lo hice con unas agujas 8 americanas que es lo mismo que decir 5 milímetros en mi aguja tengo 18 puntos que son 2 veces 8 o sea múltiplos de 8 8 por 2, 16 y los dos puntos de borde vamos a hacer primero una línea que yo llamé de base una línea de preparación para poder hacer la puntada y la vamos a hacer en un punto derecho desde el primero hasta el último todo lo que ustedes hayan montado en su aguja en la primera línea la vamos a hacer en un punto derecho esta primera línea o esta carrera de base no se repite no forma parte del diseño y apenas terminemos de hacer esta vamos a iniciar la carrera número 1 línea número 1 pasamos el primer punto sin tejer y todos los puntos desde este hasta que me quede uno en la aguja lo vamos a tejer en un punto revés y luego cuando nos quede un punto en la aguja lo vamos a tejer en un punto derecho porque es el borde y siempre siempre en esta puntada lo vamos a hacer en un punto derecho segunda línea por el derecho de mi trabajo el primer punto lo vamos a pasar sin tejer y todos los puntos que tengo en mi aguja los voy a tejer en un punto derecho por la parte de atrás del tejido vamos llegando al final como les dije el último punto siempre en un derecho y este último punto yo lo hago así y queda más bonito tercera línea vamos a tejer todos los puntos en un punto revés pero el primero lo pasamos sin tejer a continuación todos los puntos revés y no se les olvide que el último punto es el de borde y lo vamos a tejer en un punto derecho llegamos al frente del trabajo en este momento vamos a hacer lo siguiente el primero lo pasamos sin tejer tejo tres puntos derechos uno dos y tres este punto lo voy a soltar no pasa nada y voy a destejer o desbaratar tres carreras uno dos y tres tomo el punto aquí lo tengo y lo voy a tejer en un punto derecho introduzco la aguja por debajo de las tres líneas tomo mi hebra aquí está el punto que lo hice en un punto derecho y se acabó el diseño nuevamente uno dos tres derechos suelto el punto deshago desbarato tres líneas dos y tres tomo el punto aquí está lo tengo aquí y busco mi hebra la tengo aquí y voy a tejerlo en un punto derecho aquí lo tengo continuo tres puntos derechos uno dos y tres otra vez repetimos suelto el punto destejo uno dos y tres aquí está el tercero tomo el punto y lo voy a tejer en un punto derecho pero para eso debo meterme por debajo de las tres líneas por detrás de las tres líneas que solté tomo mi hebra y aquí lo tengo en un punto derecho uno dos tres derechos este es el último diseño suelto el punto y una dos tres carreras tomo el punto aquí lo tengo por detrás de las líneas que yo solté y aquí salió la hebra último punto en un derecho que es mi punto de borde quinta línea el primer punto lo vamos a pasar sin tejer y todos los puntos que tengo en mi aguja los voy a tejer en un punto revés hasta que me quede un punto en la aguja que es el borde y por consiguiente lo tejo en un punto derecho sexta carrera pasamos el primer punto sin tejer y desde este punto hasta el último vamos a tejerlo en un punto en un punto derecho aquí arreglo librita ya y continúo hasta finalizar esta carrera número seis inicio la carrera número siete paso el primer punto sin tejer a continuación todos los puntos los tejo en un punto revés hasta que llegue al último que es el borde y lo voy a tejer en un punto derecho vamos a hacer la carrera número ocho de la siguiente manera el primer punto lo vamos a pasar sin tejer a continuación un punto derecho después recuerdo lo que yo ya sé suelto este punto suelto tres carreras uno destejo dos destejo tres tomo el punto lo tengo con este dedo paso por detrás tomo mi hebra y ese punto lo tejo en un punto derecho nuevamente hay algo este punto derecho que yo hice aquí este este es el borde este no se hace sino una sola vez al empezar la línea número ocho y lo que yo repito es desde el momento que solté el punto tres puntos derecho uno dos tres fin del diseño nuevamente suelto un punto bajo deshago desbarato tres aquí está el punto lo tomo la hebra lo tejo en un punto derecho y tejo uno dos tres puntos derechos si acabo ese diseño nuevamente suelto el punto deshago una dos y tres líneas tomo el punto paso por debajo de la tercera línea busco mi hebra lo tejo en un punto derecho y tejo tres puntos derechos uno dos y tres me quedan cuatro puntos en la aguja y voy a soltar un punto uno dos y tres tomo el punto que me quede bien cogido porque esta lana está como complicada ya lo tejo en un punto derecho aquí lo tengo a continuación tejo dos puntos derechos uno dos último punto un derecho espero su mano positiva que me escriban que me cuenten que te dieron con esta puntada no se les olvide que siempre siempre tienen que montar puntos múltiplos de ocho a eso le deben agregar los dos puntos de borde todas las veces deben repetir hasta la carrera número ocho para que les dé el largo que ustedes necesitan suscríbanse para estar pendientes de los correos que les llegan anunciando una nueva puntada nos vemos próximamente que les dé a la 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 Gracias.